Hola a todos los amantes de la música, soy Sara Rope y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando con Sara Rope. En este espacio nos sumergimos en el vibrante universo musical, exploramos noticias del mundo artístico y por supuesto nos conectamos con talentosos músicos a través de entrevistas exclusivas. En este rincón musical comparto espacio con un compañero increíble, el talentoso Nils W, quien hoy nos va a sorprender al transformarse en un personaje de dibujos animados. Hola amantes de la música, soy Nils W y estoy emocionado de estar nuevamente en Hablando con Sara Rope. Os traigo dos noticias que están dando de qué hablar en el fascinante mundo musical. Primero, hablemos de Madonna. ¿Habéis visto los vídeos y fotos virales de sus últimos conciertos? Vaya, vaya, la controversia está servida, porque hay quienes dicen que ya se ve un poco mayor para seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Incluso dicen que tuvo que sujetarse a una barandilla para no caerse mientras se entregaba al ritmo. La reina del pop siempre da que hablar. Pero eso no es todo amigos, la segunda noticia nos lleva al ácido comentario de Iván Ferreiro sobre Operación Triunfo. Las críticas están que arden y Ferreiro no ha escatimado palabras. Vamos a desmenuzar lo que ha dicho y a darle un poco de sabor a esta polémica. Y para completar la triada de emociones, no podemos pasar por alto el gran éxito de la gala de Nochevieja de nuestros amigos del canal de televisión 33TV. La música brilló con luz propia. Y estamos aquí para contártelo todo. Así que preparados para un programa cargado de emociones, opiniones y reflexiones. Os invito a quedarnos con nosotros en Hablando con Sara Rope. La música nos espera y las noticias no dejan de sorprendernos. Vamos a sumergirnos juntos en este viaje. Bienvenidos. Este vídeo reciente de Madonna ha generado un fenómeno viral en las redes sociales. En la grabación, la icónica cantante se entrega a un enérgico baile durante uno de sus conciertos. Sosteniendo el micrófono con una mano, se apoya en una barandilla que se encuentra detrás de ella. El ajustado traje que luce resalta su figura de manera reveladora. La publicación del vídeo desató una oleada de comentarios diversos. Algunas personas expresaron sentir lástima al verla actuar de esa manera a su edad, argumentando que podría considerarse inapropiado para alguien de su generación. Otros opinaron que dada su edad de 65 años, debería aprender a envejecer con dignidad y que el uso de la barandilla sugiere una falta de agilidad. Algunos sugerieron la importancia de reconocer el momento adecuado para retirarse de los escenarios. Esta última controversia se suma a una serie de polémicas relacionadas con la apariencia de Madonna, tanto en su rostro como en su cuerpo, aparentemente modificados por intervenciones estéticas y al contenido provocativo que comparten sus redes sociales. Sus publicaciones, saturadas de un tono sexual, han generado un debate animado y opiniones divergentes entre sus seguidores y el público en general. La artista continúa desafiando las normas preestablecidas, manteniendo su presencia destacada en la esfera pública, a través de su estilo característico y audaz en diversas plataformas. En respuesta a las críticas, Madonna ha afirmado que el mundo se niega a celebrar a las mujeres que pasan de los 45 años. Además, declaró con firmeza, nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado, ni por mi aspecto o por mi forma de vestir, y no voy a empezar a hacerlo. En su publicación añadió, he sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres que vienen detrás puedan tenerlo más fácil en los próximos años. Con estas palabras, Madonna defiende su integridad artística y personal, reafirmando su postura ante las críticas y señalando la importancia de llenar el camino para las generaciones futuras de mujeres. Madonna mantiene una coherencia en su identidad artística, pues siempre ha construido su imagen alrededor de la polémica. A lo largo de su vida ha llevado a cabo acciones que han suscitado críticas y cuestionamientos por parte de la sociedad. Su carácter rebelde ha sido una constante en su carrera. Al observar sus fotografías y vídeos de décadas pasadas, es evidente que la provocación ha sido un elemento distintivo, desde sus inicios hasta la actualidad. Madonna ha desafiado las normas establecidas y ha creado un espacio para expresarse de manera audaz, independientemente de las opiniones externas. La única transformación notoria ha sido el paso del tiempo reflejado en su edad. A pesar de este cambio natural, Madonna sigue siendo fiel a su esencia provocativa, adaptándola a cada etapa de su vida. Su capacidad para desafiar las expectativas y mantenerse auténtica a lo largo de los años, es un testimonio de su impacto duradero en la escena artística y cultural. Tu perspectiva es interesante y refleja una observación valiosa sobre la trayectoria de Madonna. Sin duda, a lo largo de su carrera, ha sido reconocida por desafiar convenciones y crear controversias que han marcado su imagen como artista. Desde sus primeros días, ha optado por un enfoque provocador que ha generado críticas, pero también ha contribuido a consolidar su estatus como una figura influyente y rebelde en la industria del entretenimiento. Es innegable también que los tiempos actuales difieren mucho de aquellos en los que Madonna debutó, porque en sus primeros años muchas de sus acciones eran consideradas como verdaderas transgresiones, actos de rebeldía artística que redefinían el concepto de la libertad. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres viven en una sociedad mucho más tolerante, donde artistas, influencers, se visten, viven como quieren, según sus deseos. La sociedad ha normalizado ciertas actitudes, permitiendo que las mujeres se expresen su propia individualidad sin ningún tipo de restricción. Y esta apertura ha generado una competencia significativa entre las artistas, dificultando destacar y llamar la atención. Aunque Madonna sigue siendo fiel a su esencia artística, en los últimos años se percibe una actitud que algunos podrían considerar forzada y algo vulgar. Pareciera que está luchando por mantener su popularidad y relevancia, quizás buscando aferrarse a una imagen más parecida a la que tenía cuando tenía 20 años. Exacto, comparto totalmente tu punto de vista. Madonna fue sin duda una de las pioneras en la creación de una estética provocadora y controversial, y su influencia ha dejado una marca imborrable. Ha sido un verdadero icono que ha inspirado a muchas personas más jóvenes. No obstante, en un mundo donde la provocación y la polémica son prácticas comunes, destacar como el más polémico se vuelve un desafío considerable. Aunque Madonna continúa siendo una figura emblemática, la dinámica actual del entorno mediático complica la tarea de mantenerse en la cúspide de la controversia. En relación al vídeo que compartimos antes de Madonna, Nils y yo nos sentimos intrigados y decidimos explorar ese concierto del cual se extrajo ese fragmento disponible en YouTube. Queríamos ver más, sumergirnos en esa experiencia completa que la reina del pop ofreció en ese momento. Y permitidme deciros que Madonna sigue entregando un trabajo impecable. Y sí, es innegable que ha pasado los años, pero en ningún momento durante la actuación pensé que fuera demasiado mayor para realizar ese trabajo. Fue una muy buena experiencia. Nils y yo pasamos un rato fantástico y tengo que señalar que el vídeo anterior no logró hacer justicia al espectáculo completo. Además, la cantante ejecutaba sus movimientos sobre una plataforma elevada a considerable altura, desplazándose sobre el público. Explica por qué se aferraba una barandilla y también la razón de llevar un arnés. Dada la peligrosidad de una caída desde esa elevación, se tomaron todas las precauciones necesarias. Y ahora os planteo una pregunta. ¿Seríamos capaces, muchos de nosotros, de bailar durante un concierto extenso sobre una plataforma elevada a esa altura, a los 65 años? Es probable que muchos no pudieran. Por esta razón, aunque se pueda cuestionar sus preferencias estéticas y sus valores, es innegable que Madonna ha demostrado ser una incansable trabajadora, manteniéndose activa y comprometida a lo largo de su carrera. La percepción negativa de las actitudes eróticas o sensuales de las mujeres de cierta edad en la sociedad refleja en gran medida los estereotipos de género arraigados y las expectativas culturales sobre el envejecimiento. A menudo existe una tendencia a asociar la sensualidad con la juventud y la belleza, mientras que las mujeres mayores son relegadas a roles más tradicionales y a menudo invisibilizadas en términos de su atractivo sexual. Madonna está cuestionando y desafiando esos estereotipos, reconociendo que la sensualidad y la expresión sexual no tienen límite de edad. Ella está diciendo que las mujeres tienen el derecho de expresar su identidad y su sexualidad de manera auténtica, independientemente de su edad. Y como siempre, cada uno de nosotros, de manera independiente, tendrá que elegir a qué tipo de artistas quiere apoyar. Si tú sientes que los valores que Madonna promueve resuenan contigo, entonces no tendrás ningún problema con su obra. Sin embargo, si consideras que una mujer debería comportarse de una manera específica y vestirse de una cierta forma, pues es posible que no apreciese su enfoque estético en su carrera. ¿Es lo que está haciendo correcto o es un mal ejemplo? Dejo esas preguntas en tus manos, en la comodidad de tu casa, mientras que nosotros nos vamos a dirigir directamente a la siguiente sección del programa. Iván Ferreiro es un reconocido músico y compositor español, nacido el 17 de febrero de 1970 en Vigo, Galicia. Es conocido por ser el líder y vocalista de la banda de pop rock Los Piratas, una de las formaciones más influyentes en la escena musical española de los años 90. Tras la disolución de Los Piratas en 2003, Iván Ferreiro inició una exitosa carrera en solitario. Su álbum debut, Canciones para el tiempo y la distancia, en 2005, fue muy bien recibido y le valió el reconocimiento como solista. Desde entonces ha lanzado varios álbumes, como La Siete y Media en 2006, Valmiñor Madrid, Historia y Cronología del Mundo en 2011 y Casa en 2016, consolidando su posición como uno de los artistas más destacados en la escena musical española. La música de Iván Ferreiro se caracteriza por letras poéticas y melódicas y su versatilidad artística le ha permitido explorar diversos géneros a lo largo de su carrera. Su contribución a la música española lo ha convertido en una figura respetada y admirada en el ámbito musical del país. Iván ha realizado unas declaraciones que han generado molestia y que han ofendido a muchos. A continuación vamos a escuchar sus palabras y vamos a regresar para compartir nuestra opinión al respecto. En los principios de Twitter, pues yo me recuerdo con Guille Mostaza y con los Lori Meyers, con Annie B. Sweet y con algunos Twitteros más nos dedicábamos a hacer humor y a divertirnos básicamente, ¿no? Y yo lo que hago es reírme un poco de todo, ¿no? Me refiero, realmente a mí Operación Triunfo me la sopla, me refiero. Me la sopla, incluso creo que tendría bastantes críticas acerca de, me parece una carnicería, me parece que juegan con los sueños de unos chavales donde el 90% o el 99% de esos chavales van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen en el programa, ¿no? Entonces trato de reírme un poco a veces, pero últimamente trato de reírme menos porque en el fondo me parece ya casi una crueldad, ¿no? Porque insisto, me parece que es una picadora de carne, ¿no? Creo que cada vez la televisión se parece más a eso, a un mundo horrible donde todos miramos, ¿no? Es como, yo que sé, como, pues he visto solo una vez La Isla de las Tentaciones y me pareció la cosa más horrible del mundo. Me parece como reírse de los idiotas, ¿no? Es como una especie, bueno, picadoras de carne, ¿no? Entonces cada vez la tele, los realities me parecen más picadoras de carne. Por lo tanto, en el caso de OT, pues me hace gracia y a veces, pues bueno, el OT de Amaya realmente me sorprendió mucho y Amaya cantaba increíble y hubo momentos emocionantes y, bueno, la tele está para crear momentos emocionantes, ¿no? Pero cada vez me da la sensación de que están más alejados de la realidad y además yo creo que para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, es decir, creo que la música es lo menos competitivo o debería ser lo menos competitivo que hay, ¿no? Por eso tampoco me interesan los Grammys o mierdas de estas, ¿no? Me refiero. Creo que no me interesan ni los Oscars, me interesan, ni los Goya, ¿no? Me parece todo una verdadera basura, ¿no? Y me parece, me parece un estercolero, me parece tal. Y luego esa cosa de ir premiando cosas, ir premiando películas, ir premiando canciones, pues me parece, parece horrible. Me parece realmente horrible, ¿no? Entonces, lo mejor de mi Twitter y de mis tweets de cuando comento te es todo lo que no escribo y lo que mi chica no me deja escribir. Los que están en borradores, ¿no? No, no, no llego a escribir, los digo, aquí debería decir esto y me dice, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas, ¿no? Porque realmente me cagarían todos, ¿no? Digo, no nos prives, déjanos pildoritas de vez en cuando. No, porque me parece cruel con los chavales que están ahí. Es decir, lo haría, lo haría si solo le afectara al tonto de Tiner Rubira o a alguno de estos que llevan los programas, ¿no? A esta gente que no le interesa la música en absoluto, ¿no? O a las profesores y la hostia que me parece que son unos cantamañanas todos, ¿no? Entonces, realmente yo estaría quemándome todo el rato, pero me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, vamos, también, me meto ahora también con ellos, ¿no? Y les llamo a cantamañanas y todo esto, pero bueno, hacen su trabajo y alguien les da el trabajo y hay que trabajar de lo que sea, ¿no? Después de escuchar las palabras de Iván, comparto su perspectiva. Reconozco que su expresión puede sonar un tanto cáustica al calificar ciertos aspectos como basura o como carnicería. No obstante, más allá de las palabras y la energía empleada, es esencial centrarse en el contenido del mensaje. Desde mi interpretación y coincidiendo con Iván, entiendo que sus críticas apuntan a la representación distorsionada de la música y del mundo que ofrecen los reality shows. Esta, a su vez, puede contribuir a una percepción errónea de la realidad entre la audiencia más joven. No creo que estos programas sean inherentemente malos. Al contrario, son producciones bien elaboradas y realmente entretenidas. La clave está en comprender que se trata de programas de televisión y no de una representación fiel de la industria musical. Es válido destacar que solo un pequeño porcentaje de participantes en estos programas logrará el éxito comercial, mientras que la gran mayoría tendrá que explorar otras oportunidades o seguir trabajando en la música en un perfil más discreto. Participar en estos programas puede ser una oportunidad para algunos artistas, ya que, como en la lotería, todos aspiran a ser esa excepción afortunada. La realidad es que, sin intentarlo, nunca se sabrá. Muchos artistas que emergieron de estos programas han construido carreras sólidas, lo que subraya la importancia de entender que estas experiencias pueden ser una plataforma válida para darse a conocer en la industria musical. Comprendo que a Iván le genere tristeza ver a jóvenes ilusionados con la posibilidad de alcanzar grandes logros, solo para terminar en un segundo plano. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que realmente logran cambiar sus vidas? ¿No es esta dualidad una parte inherente de la vida donde se experimentan tanto victorias como derrotas en diferentes momentos y situaciones? Aunque comparto la perspectiva de Iván, considero importante plantear estas preguntas al aire. La realidad es compleja y diversa, y mientras algunos pueden sentirse desilusionados, otros encuentran oportunidades transformadoras en estos contextos. La vida, de alguna manera, está compuesta por una serie de ganancias y pérdidas en todas las facetas. Es un tema fascinante para la reflexión y el debate sobre la naturaleza impredecible de nuestras experiencias. Y así llegamos a la recta final del programa de hoy. Para despedirnos, queremos sumergirnos en la espectacular gala de Nochevieja de nuestros amigos de 33TV. Cari Ganet y Salvador Asensi lideraron la tradicional toma de las uvas, marcando el inicio de un nuevo año. Vive las campanadas con nosotros en 33TV. Bueno, les saludamos desde 33TV, en los pasillos de la tele. ¿Esto es el pasillo de 39? Sí. ¿Tenéis aquí el plato número uno, número dos, número dos? No, el plato número uno por aquí, el plato número dos por ahí. Queremos desearles feliz navidad, Salvador Asensi, Cari Ganet. Os deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo. Gracias por un año maravilloso. Maravilloso. ¿Y el que viene? Insuperable. La gala fue un derroche de talento, con la participación de numerosos artistas. Hoy compartimos un fragmento especial de la actuación de la cantante Cari Ganet, que esa noche sorprendió a la audiencia con un vestido que destacaba completamente sus piernas. Acompañada por un ballet que compartió el escenario, su actuación se destacó como una de las más memorables de la velada. Un momento para recordar de una noche llena de música, celebración y arte. Hasta la próxima. La gala fue un derroche de talento, con la participación de numerosos artistas. La gala fue un derroche de talento, con la participación y arte. La gala fue un derroche de talento, con la participación y arte. La gala fue un derroche de talento, con la participación y arte. Gracias por ver el video.